Es un día muy bueno para los jalapeños y para los veracruzanos, es un día de solidaridad y de apoyo. Y quiero informar que el día de ayer y hoy ya en descarga están las ambulancias de Omaha. Son cuatro ambulancias, son ambulancias extraordinarias, muy bien equipadas, que representan una inversión millonaria y que hablan de la solidaridad internacional que tenemos con nuestras ciudades hermanas. Estas ambulancias las gestionamos el año pasado en una visita a la ciudad de Omaha. Son ambulancias que van a servir para la Cruz Roja, para atender la zona rural de la ciudad, para nuestro sistema de protección civil y son muy necesarias y son muy, pero muy útiles. Con eso estamos dándole un esquema de robustecimiento a nuestro sistema de salud y de protección civil. Gracias por ver el video.